No me escuchan, no me escuchan, estoy muteado Está el chat de Aldana acá ¿Qué pasó? Como si yo fuese de Aldana Ahí están ustedes, boludo, ¿vieron? Me extrañaban Hola señores, bienvenidos a todos No saben la que me pasó Vieron que Aldana ayer prendió, vino a casa a aprender desde la compu Y bueno, entonces hoy voy a aprender Tuxon, prendo y prendí en el canal de Aldana Queda en el OBS guardado el canal de Aldana, el mío Sí, Harry, le hiciste re bien ¿A qué cosa, pelotudo? No lo hice con un fin Eh, no lo hice con nada, boludo Estás más alto, Harry, es porque hoy fui a jugar al básquet ¿Cómo te diste cuenta? Por favor, qué despierto que está el chat hoy Hoy fui a jugar al básquet ¿Estoy más alto o no? ¿Estoy más alto? Así Tux A ver ese culo No tengo mucho culo hoy porque tengo una calza abajo Uso calza para jugar porque si no se me paspan las bolas A ver el orto Ah, horrible Muy feo La categoría, Harry, qué pesado que son, boludo ¿Qué tengo de categoría? Hot tub Cuphead está de categoría, no he mirado Le tengo que ganar al payaso de mierda ese Harry, te vas a ser viejo al menos de dos meses y jugás a eso Ah, qué cosa, el cuphead Está bueno, boludo Ayer lo jugamos con Aldana La verdad que Aldana es bastante mala, eh Yo, como siempre Donasi Smurf Hoy era un día espantoso, pero menos mal que aprendiste Ahora es horrible Harry, está fachero Hoy nomás No sé cuántas horas vamos a terminar hoy El título dice cuatro horas A chequear las cuatro horas Cuatro horas y ya comenzamos ¿Vas a seguir? That's no my neighbor Tengo un video para el canal de YouTube de juegos Edita Es un cago de risa Lo estaba viendo y es un cago de risa Hoy agarré y me fui a jugar al básquet Me agarra, me manda a pepax Me dice, amigo, ¿Estás para un básquet? Yo pensé que el nivel iba a ser Esa escena también está en mi chat ¿En cuál? Ya vos, de verdad, está el chat de Aldana Aldana, me rompiste toda la computadora Prendí en tu canal Por favor, no te enojes Porque dejaste abierta la sesión Entonces, es tu culpa, no la mía ¿Tenés más pinta de bola y que de básquet? ¿Por qué, boludo? Igual es verdad, los jugadores de bola y son lindos Yo pensé que el nivel iba a ser bajo Pepax me dijo, mirá, el nivel es una ensalada ¿Cómo corren los vagos, hermano? Primero que Pepax juega Pepax jugaba al básquet Se dedicó mucho tiempo al básquet Para mí, en Uruguay, jugaba al básquet Oye, cayó todo empilchado de básquet Y me la banqué Yo creo que en cuestiones de habilidad Estoy al nivel de los pibis El único problema es el aire No me da el aire No llego Me quedé a foder, boludo El único problema es la muerte Harry jugaba bien al básquet La honesta reacción de Harry Casi se rompe los tobillos con su propia finta Boludo Hola, Harry, ¿por qué ya no streameás más en Twitch? Porque los de Twitch me la chupan Miren este tuit, tengo un tuit acá Los precios de las suscripciones y suscripciones de regalo en web Aumentarán en más de 30 países Van a aumentar el precio de las subs A lo que Kik suelta un tuit El 11 de julio Los precios de las suscripciones y suscripciones de regalo en web Seguirán siendo los mismos Son unas porongas, boludo Harry, necesito un consejo tuyo Mío Pero estás quebrado Realmente, déjame decirte Si llegás al punto de tu vida donde vos decís Necesito un consejo de Harry Alex Ock O necesitas un consejo Para fracasar en la vida Para no hablar con una mujer O todos juntos Y no te equivocás Estoy quebrado en serio Me rompí los ligamentos cruzados y meniscos Y ahora estoy entrando en una zona depresiva Amigo Pará, me estás matado Tenés mucho camino por delante Uno o dos meses al lado de una vida entera No es nada No seas boludo Se dice por ahí que anda con uno de Entre Ríos ¿Nikki? No puedo hablar A mí me sonó el teléfono Soy ese Tremendo, amigo Lo disarmó, boludo Es que se cae Harry Habían hablado de una próxima PSP Me acuerdo que cuando era chico Pedí para Navidad una consola portátil Yo dije Me van a traer una PSP Me van a traer una Nintendo Algo de eso Me trajeron un amigo Que literalmente tenía el puto Tetris Te juro era al borde de un MP4 ¿Completaste Tetris? De eso depende que siga siendo mi ídolo Pasa que te la dejas muy regalada Negro Voy a decir que es negro Pero porque te muestran un Necio Ay, negro Es que es negro, negro Este tiene que ser negro Nerdo Número, era nerdo Número 2 Esta es negra, no es negro Nuera Nuera, la co... Número 1 Acabas una S Enclavo Enclavo, mirá vos Pero qué mierda es en clavo, boludo Este es tu ídolo El racismo igual está bien El racismo está bien La cobra real Vamos a verla Ay, la co... De tu madre Qué pelotudo amigo Me la comiente Pero es que tiene que ver No entiendo Es una banda que no lo veo a Coco No sé si está bien Sí No, hoy en el partido de básquet Un chabón me metió un codazo, boludo No se dio cuenta Pero me metió un codazo En un momento le digo Cucha, ¿crees que te enseñan Me metió un codazo bien? El Harry cuando la Rosa Le pasaba la pelota en los partidos Dale, pilotudo En ocasiones jugábamos, boludo Yo contra ella o algo Me ponía muy nervioso, boludo Aparte la loca era altísima Yo al ser chiquito Tener 12 años Era gordo y bajito Yo estoy para cagarme un rato a piñas Con el payaso del Cuphead, eh No, tengo unas ganas de jugar a mí Tengo sueño Me duele la cabeza Me duele el pecho No se estaba por morir No decía nada Gordo, hazlo, por favor ¿Esto querés que haga yo? Naco, vos me ves haciendo esto Te pregunto de verdad Y este te sale Este te sale sí o sí Este tiene que ser más simple ¿Vos me ves haciendo esto? Te lo pregunto fehacientemente Lo que Harry pensaba Que iba a pasar con la Rosa No me descansen más con Rosa Pero no pensé que iba a pasar esto Sos un desubicado, Flak Dejame decirte que sos un desubicado ¿Te imaginas que arranco? Pero arranco, no sé Y te toco Lo que pasa es que esto no es un piano de verdad Pero si tuviese el piano de verdad Soy tremendo ¿Esto está a mi nivel? ¿Pero vos decís que esto lo puedo tocar? Este es un temón, eh Realmente yo de chico decía Es un temón, pero no puedo quedar gay De Venezuela, pero vivo en Bogotá ¿Un día es en Bogotá, no? ¿Ah? Hace mucho que estás en Bogotá Ricky Blanco tiene cara de depravado, boludo Tiene cara de que lo hace lento Lo estoy viendo porque quiero ver qué cocina Y lo quiero dejar en claro Toda Ustedes me van a decir que yo estoy loco Con lo que voy a decir No sé si me pondría en obvio No sé si me interesaría Yo a mí Dejame una morocha Que yo sé lo único que quiere en su vida Una morocha trastornada Que solamente me quiere arruinar la psiqui, ¿no? Acordate Tienes que mantener fija la corchea Para poder sacar el recrú Mal Esto me pasa siempre, boludo Todos saben que hay que mantener la corchea Voy a hacer un comentario Abra en Twitter Abra en Twitter Voy a soltar un fact Si vos te vestís así Y te hacen bullying No, bullying no El bullying no está avalado Pero te joden y te dicen otaku Jodete, hermana Para mí está avalado Que venga alguien y te diga Che, qué otaku que sos Y no se puede quejar, ¿eh? ¿Cómo cambió, amigo? No, estas son dos personas Completamente distintas Lo que hace bañarse Estamos terminando mayo Y falta un mes Para que arranque el invierno Y no nos puede pasar Lo mismo que nos pasa Todos los años Esta vez tenemos que conseguir Un culo que nos haga compañía Flaco, flaco Vas a compartir este video A tus historias Y vas a poner abajo Tres condiciones necesarias Banqué eso Pongan ustedes su edad Que puede ser la dirección De su casa Que ahora no están Ricardo 32, rango de edad 7 y 12 Ricardo, no entendí, ¿eh? Más 98 Medellín Busco de 17 Flaco Pero es complicadísimo Es su propio enemigo, boludo ¿Cómo estamos? ¿Qué? Los otakus Están bañando todos, ¿eh? Está en oferta el jabón Flaco Pero basta con estos videos, chicos ¿Qué pasa? Voy a ir al baño Voy a echar un cloro Voy a volver Y voy a pasarme El nivel de Cuphead Del fracasado Del payaso ese Y vamos a ganar Y voy a festejarlo Así que ya vengo De B2 Con el plug Abriendo otra botella de ron O de xinxin Ya estoy alto La mente la tengo en Nueva York Estoy goleando Un dolor Me siento como el fucking J-Long Me siento como el fucking J-Long Preguntan por mí en el club